Oración a Dios Padre. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco todas mis oraciones, pensamientos, afectos y deseos, palabras, obras, alegrías y sufrimientos, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que sigue ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Oh Padre Eterno, mi Dios, mi Todo, por manos de María, medianera de todas las gracias, sé misericordioso con esos pobres hijos, con esas pobres almas que ella tanto ama, y por medio de la preciosísima sangre de tu Hijo amado, purifícalas para que puedan glorificarse algún día en el cielo. Para mí te pido que aumentes mi amor solo por ti, protege a tu iglesia, al Santo Padre, a todos los obispos, sacerdotes, misioneros y fieles, danos nuevas vocaciones santas, santos sacerdotes, Padre Eterno, yo creo en ti, te amo y espero todo de ti, por María yo lo espero todo de tu amor. Padre, conocerte es la vida, la verdadera vida, la vida eterna. En efecto, es esto lo que por siempre buscamos, constantemente estamos en la misa que nos llena y nos hace felices, según nuestro concepto de felicidad. Padre, nosotros nos desviamos tan fácilmente y ambicionamos los bienes pasajeros, como si pudiéramos poseerlos para siempre. Cuando nos encontramos en estos rumbos, vivimos en un engaño y allí no hay vida. El engaño nos mantiene cautivos y nos impide el camino a la vida. Cada vez que nos encontramos contigo, nos invitas a descubrir el gran amor de nuestra vida. Un amor que nunca se acaba. Un amor que no vacila. Un amor que permanece en el tiempo y en la eternidad. Esa es, amado Padre, la verdadera vida. Y una vez que hemos abierto los ojos, te conocemos cada vez mejor, quedamos atónitos ante tu incomprensible amor por nosotros, a quienes llamas hijos tuyos. Ser hijo tuyo significa vivir despreocupado, soltando finalmente toda tensión y siendo verdaderamente libres, porque tú eres mi padre y piensas en mí. Amado Padre, San Agustín te buscó hasta que te dejaste encontrar por él. Tarde te amé. Belleza siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé. Escribió esto lleno de gratitud, habiendo hallado en ti la verdadera vida. Tú sabes, Padre, que aún hay tantos que no te conocen realmente. No saben que tú eres su creador, ni que eres su padre, pero tú quieres que te conozcan y reconozcan tu bondad de padre. Quieres que todos los hombres vivan en la seguridad de tu amor. Concédenos la plenitud de tu espíritu para que podamos anunciarte, así como tú eres en verdad, y demos a conocer el amor que nos has mostrado en tu hijo. Los hombres estamos tan necesitados de ti y tú anhelas tanto poder darnos tu amor. Dios uno y trino, a quien tanto ángeles y arcángeles, querubines y serafines, dicen, santo, 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 porque eres uno en esencia y trinidad en personas. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. Oh Padre nuestro que estás en el cielo, te adoro, te amo, te bendigo y te doy gracias por los dones que he recibido de tu inmensa y eterna bondad. Desde hoy me consagro enteramente a ti, con mi cuerpo, alma, sentidos, memoria, entendimiento y voluntad, para que de hoy en adelante sea todo tuyo y siga siendo posesión tuya hasta el final de mi existencia, cuando pueda verte, amarte y glorificarte por toda la eternidad. Dignes el inmaculado corazón de María, tu hija predilecta, entregar con sus manos purísimas esta consagración que filial y amorosamente hoy te hago. Que Dios Padre Celestial nos bendiga con todas las bendiciones del cielo y nos conserve siempre puros y santos a sus ojos. Que haga descender sobre nosotros con abundancia las riquezas de su gloria y que nos instruya con la palabra de la verdad. Nos oriente con el evangelio de la salvación y nos haga crecer siempre en el amor fraterno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.